Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Pina Reckers Te engañas, si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido, ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas, si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo, yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonta, te hagas la tonta, tonta, te hagas la tonta Tonto, no te hagas ser tonto, 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 no te hagas ser tonto Pero yo que con mentiras quise engañarme, aunque descubrí todas tus partes Dime por qué tú quieres restregarme, que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Pero juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura y se ha quedado en la basura Pero juro que miento cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la tonta, 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 tonta Nadie te cree nada, si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido otra como yo Tonta, no te hagas la tonta Tonta, no te hagas la tonta Tonto, no te hagas el tonto Tonto, no te hagas el tonto Quieres irte papi por mí, vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto hoy te pierdes Quieres irte papi por mí, vete Yo haré lo mismo así que no regreses Cuando veas que otro disfruta conmigo De todo lo que por tonto hoy te pierdes Dime a ver Inviento, cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y le he dejado la basura Qué tonto, bebé Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías que todo era perfecto Ahora solo dices que lo nuestro terminó Y a lo vivido ahora le encuentras mil defectos Tonto, te hagan la tonta 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 Tonto ¡Gracias!